Está escuchándonos Fernando Sancho, periodista. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? David y compañía, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Igualmente. Estamos hablando de este nuevo crimen de violencia machista, violencia de género en Villanueva de Gallego, en Zaragoza, donde una persona va a recoger a su hijo, es así, ¿no? Como hace casi todos los viernes, está esperando en un bar, según ha declarado, y cuando ve a su exmujer, la acuchilla. Había quedado, o sea, la exmujer había quedado para recoger al niño. Estaba en un bar y, bueno, aquí hay varios asuntos que se mezclan, porque era una persona que toda su familia es muy conocida en la localidad. La localidad es Zaragoza, casi está muy cerca, y además hay, bueno, se ha convertido también en muchas zonas como de residencia de Zaragoza, ¿no? Ya no solamente es pueblo, no es barrio rural, es pueblo, o sea, es decir, es municipio independiente, pero es una localidad, pues prácticamente se puede decir como una prolongación de Zaragoza, ¿no? Hay muchísimas viviendas de gente que es de Zaragoza, pero bueno, tiene su identidad como municipio propio. El alcalde dice que conocía muchísimo a la familia, ¿no? A las hermanas y que eran gente muy conocida en la localidad. ¿A la familia de la víctima? A la familia del agresor. Ah, del agresor. Sí, sí. Sus hermanos dicen que eran muy trabajadoras, muy, bueno, pues que eran personas verdaderamente que estaban ahí totalmente implicadas, digamos, en la localidad y en la comunidad, ¿no? La verdad es que hay que, se juntan varias cosas y hay un tema verdaderamente, bueno, pues también que destacar que en el bar, o sea, esta persona, antes estabais comentando que era una persona insegura y que además esa inseguridad la había puesto al servicio del mal, ¿no? Bueno, fíjate que estaba tomándose, es un dato que da la prensa, ¿no? Tomándose un carajillo y dos copas de anís, o sea, que llevaba ya un nivel de alcohol en sangre este hombre cuando fue a cometer el asesinato, todo lo han dicho en el bar donde estaba con su hijo, posiblemente era una persona con grandes dependencias, luego dice que se salía a fumar y dice que se despidieron del bar con tranquilidad, incluso el niño parece que estaba contento diciéndole, venga papá, vamos, que nos espera mamá que me tiene que venir a recoger y ella lo tenía todo planificado. Lamentablemente este suceso viene de atrás porque ya había estado la víctima incluida en el plan de violencia de género, pero al parecer dicen que había prescrito y que esta persona, el asesino o el presunto asesino, si se puede decir todavía así, pues que ya en ese momento digamos que tenía las más bajas cotas de peligrosidad, es decir, que se establecen una serie de niveles y parece que no lo consideraban en ese momento como un riesgo. El sistema Biogen es que falla clamorosamente, o sea, el sistema Biogen hemos visto casos como este, o sea, se supone que ahora es cuando menos peligro había, ¿no? Ya no había orden de alejamiento porque había prescrito la orden de alejamiento, porque ya no había peligro y es cuando acaba con la vida de esta mujer. Así es, pero una persona que sigue teniendo esas dependencias, por ejemplo, es curioso el detalle, ¿no? En el bar, oye, dos carajillos y dos copas de anís, bueno, es un nivel de alcohol considerable, ¿no? Déjame, déjame, Fernando, que le pregunto a la letra, la que está con nosotros, Anés Adel, porque a veces el estar en estado de embriaguez puede ser un atenuante, pero si tú te emborrachas para cometer un crimen, entonces eso es un agravante, ¿no? Es decir, si yo estoy bebiendo el carajillo a posta para embarentonarme y poder cometer ese crimen es todo lo contrario, ¿no? Es que es un arma de doble filo y es una prueba diabólica, además, porque yo lo veo desde el otro lado, para mí siempre va a ser un agravante, no, te estoy mintiendo, un atenuante, porque lo utilizan precisamente para hacer ver que estando borracho lo he hecho, entonces no tengo culpa de haberlo hecho, pero lo he hecho. A ver, yo recuerdo el caso de hace poco un ciudadano chino que salió borracho y salió con una pistola, como os lo cuento, con una pistola aquí y se puso a disparar o presuntamente a apuntar a un grupo de policías que armaron un dispositivo y al final, dado que estaba borracho, salió totalmente en libertad y sin cargos de ningún tipo. Pero en este caso concreto, si se demuestra que este individuo ya iba con el cuchillo de casa, es decir, que ya iba con el crimen planificado y va al bar a esperar a la exmujer y se toma el carajillo, se toma lo que nos estaba contando Fernando, me imagino que porque te puedes envalentonar, eso tiene que ser todo lo contrario, no puede ser un atenuante, tendrá que ser un agravante porque lo estás haciendo precisamente para poder cometer ese crimen. En este caso concreto, sí, pero la ley dice lo contrario. ¿Nunca se ha dado una sentencia que el estar borracho sea un agravante? ¿O sea, siempre al final es atenuante? Es más bien atenuante que agravante, pero en este caso es que yo lo veo tan confabulado, tan preparado, que luego ya con la frialdad que lo hace, ya es el último hito del crimen, me parece que está totalmente organizado, que precisamente los tragos es lo que tú dices, es para envalentonarse y hacerlo a tiro hecho. Nos contabas, Fernando, el juez, aún así lo ha tenido claro, le ha decretado un auto de prisión provisional, ¿no? Sí, la juez de instrucción del juzgado número 3 de instrucción de Zaragoza, que se desplazaba hasta allí junto a lo que era la secretaria de juzgado, la secretaria de administración de la justicia. Pues realmente lo ha tenido claro, pero yo creo que lo tenía que tener muy claro, porque es que él no se ocultó, dejó allí al hijo, dejó a su víctima y tiró en una papelera cercana, tiró el arma del crimen y se fue al bar de nuevo. Le dijeron, ah, vuelves aquí, y dijo, sí, no, que me voy a fumar un cigarro. Pues se fue al bar de nuevo a fumarse un cigarro tranquilamente. Esa misma frialdad la tuvo también cuando lo detuvo la Guardia Civil, que no tardó mucho en detenerlo. Porque, bueno, porque todo estaba ahí y yo creo que él ya lo daba por descontado y ya lo tenía todo en su cabeza absolutamente asumido, ¿no? Lo que iba a hacer y lo que iba a hacer después y ya lo tenía tan asumido que con esa frialdad, a lo mejor ha ayudado también por lo que han comentado en el bar, que estuvo y girando, pero que verdaderamente ya lo tenía totalmente planificado. Por eso digo que será difícil, entiendo yo que se pueda considerar una tenuante, no lo sé, la letrada supongo que lo puede tener más claro, pero verdaderamente… ¿Con el niño qué va a pasar, lo sabes, Fernando, con el niño de seis años, su madre ha muerto y su padre detenido? Pues no lo sé, habrá que ver, o sea, la familia cercana que tiene, ¿no? Pues si dentro de la familia cercana a lo mejor los servicios sociales consideran que pueden hacerse cargo, me imagino que lo más razonable es que dentro de la familia cercana que se considere, sí, claro, lógicamente sin riesgo, porque es que en el propio pueblo, por ejemplo, la familia del padre, pues como ha dicho el propio alcalde de Villanueva, era una familia trabajadora y bien considerada, las hermanas del padre del chico, ¿no? Bueno, es un tema que los servicios sociales me imagino que lo determinarán, ¿no? Pero vamos, es algo verdaderamente que ha conmocionado Zaragoza hoy, aparte de los días de luto decretados en Villanueva de Gallego, en el propio Zaragoza capital, que se ha decretado también un día de luto y ha estado toda la corporación en las puertas del ayuntamiento guardando un minuto de silencio y, bueno, toda la corporación en pleno. Y eso que hoy es día festivo en Zaragoza, porque, bueno, ya veis que estoy en el domicilio, no nos parece la oficina, ¿verdad? Es el día festivo en Zaragoza porque ayer fue la 5 de marzo y, como caía en domingo, pues hoy se ha decretado fiesta en Zaragoza. Y aún así ha estado toda la corporación, han estado ahí, claro, de Zaragoza capital, que no es Villanueva de Gallego, pero, bueno, es que ya te digamos, están tan unidos, y es un municipio que tiene, bueno, pues tan cercano y tan, digamos, prolongación de lo que es Zaragoza capital, que también han estado toda la corporación. Pues, Fernando, muchísimas gracias por atendernos en este día festivo. Disfrútalo. A vosotros. Gracias. Un saludo para todos.